En la clínica dental Lorbe, siempre estamos buscando nuevas formas de ayudar a nuestros pacientes y con este propósito hemos implementado lo último en tecnología láser dental en acoruña y oleiros, sin dejar de mencionar el escáner intraoral y las radiografías en 3D. Recientemente hemos realizado una remodelación completa a la clínica de oleiros pensando en darte una mejor atención con la máxima eficacia en tus tratamientos dentales. El láser odontológico es sumamente ventajoso de múltiples formas. Hace posibles intervenciones con anestesia mínima y consigue menos molestias en los postoperatorios. En definitiva, un nuevo concepto de intervenciones de odontología que ahora está a tu alcance con nuestra clínica dental y nuestros profesionales. Clínica Dental Lorbe, nuestro objetivo, queremos verte sonreír.